El programa Edificando tu Día, ¡eh! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Dale un fuerte aplauso al Señor! Me quedó sonando ese género que usted dijo, el espíritu de Chapulín. Y ese género no lo conocía. Viene siendo como, tiene que ver con la duda, ¿verdad? Lo que pasa... Como un espíritu de duda. Lo que pasa, hermano, es que hay gente que dice, lo haré, no lo haré. El Chapulín decía, sí, lo hago, no lo hago. Sí, entonces viene siendo un espíritu de duda, el espíritu de Chapulín. Pastora, Dios le bendiga, un privilegio. Ay, padre, tengo esa sensación de cuando te acuerdas de algo, pero lo tienes... Te queda ahí la sensación como que, ay, tengo que decirlo, tengo que acordarme. Pero bueno, estamos aquí al aire y el tiempo corre. Les bendecimos, gracias por conectarse. Pastora, hoy tenemos un tema poderoso, muy poderoso. El tema es, ¿sirve o no sirve? Vamos a hablar un poco del servicio, de la importancia del servicio. Tan importante en cualquier proyecto, en cualquier organización que quiera expandirse, que quiera crecer, que quiera prosperar, es importante que hayan servidores, es importante que hayan personas, hombres y mujeres con una mentalidad de siervos, que estén dispuestos a servir. Pastora, yo tengo una idea. Yo creo que todo ser humano tiene el potencial para ser un líder. Yo considero que fue diseñado para liderar y que cada ser humano pasa por diferentes etapas. Antes de llegar a ser un líder, tiene que atravesar diferentes etapas, entre esas el ser un servidor. ¿Por qué no todo el mundo llega entonces a desarrollar su potencial de liderazgo? Definitivamente porque se quedaron estancados en una etapa, porque por una u otra manera no pudieron desarrollar todo su potencial y ahí se les fue tal vez toda la vida. Pero creo que el orden, y lo podemos ver con los discípulos y Jesús, es que la persona atraviesa entonces un proceso en el cual inevitablemente quien quiera llegar a ser líder tiene que ser un excelente servidor. Porque entonces hay donde se prueban muchas cosas. Y es por eso que hay una necesidad, no solamente en cada organización, sino hay una necesidad en cada persona que puedas ser consciente de la importancia de apoyar a su líder siendo un servidor diligente, siendo un servidor óptimo. Y lamentablemente hoy en día nos pasa a muchos de nosotros como los discípulos en algún momento, que antes de pensar en servir, estaban pensando en una posición, estaban pensando en decir, incluso en varias ocasiones. Yo lo veo en el libro de Marcos, dicen que en el camino venían discutiendo y Jesús como que escucha el murmullo y dice, chicos, ¿qué pasa? Pero ellos dicen, no, 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 no pasa nada. Y Jesús sabía que estaban peleando por el tema de quién sería el mayor. Y en algún momento creo que Juan y Santiago vienen con su madre y su madre les dice, por favor, necesito que me posiciones al uno a la izquierda, al otro a la derecha. Entonces ellos a cada rato venían discutiendo quién sería el mayor. Y Jesús en algún momento les dijo, mire, aquí normalmente en los sistemas de control del mundo, lo que se preserva es la posición. Todo se maneja conforme a la posición. Y resulta que el que esté arriba en la posición, entonces le tienen que servir. No, no, pero en el reino de los cielos, el mayor, el que vaya a ser postrero y servidor será el primero. Entonces, normalmente en el mundo o en los sistemas de control es un modo piramidal. Es como que es una pirámide y el que está arriba gobierna sobre los otros. En el reino es lo contrario. En el reino el líder tiene que estar abajo, en la primera base de la pirámide para servirle a los demás. Entonces, eso como abre bocas para hablar sobre el tema del servicio. Exactamente. Y algo muy importante, hermano Juan Carlos, que me gustaría seguir con la introducción. Y de hecho, el flyer que usted publicó vio un hombre donde la familia estaba sentada y el papá estaba sirviendo a la mesa. Wow. Y algo que el Señor me ministraba era lo siguiente, porque recuerde que las familias, por eso es muy importante lo que uno proyecta. Porque usted podía ver la familia sentada y era el padre de familia que estaba sirviendo a la mesa. Y ahí el Espíritu de Dios me ministraba lo siguiente, hermano Juan Carlos, y me decía que el sacerdote de la casa primero tiene que ser siervo en su casa primero. Darle el pan a su familia primero. Darle el alimento a su familia primero. O sea, servir, porque muchas veces, y ahí donde viene el dicho popular que dice que candil, este, lámpara, cómo es el candil en la calle y oscuridad en la casa. Entonces, algo que el Señor me ministraba es de que muchas personas queremos reflejar un servicio, ya sea de liderazgo, ya sea en algún, en el trabajo, ya sea en tu ministerio, de evangelístico, de misión, de misiones, un ministerio pastoral. Si primero en nuestra casa no servimos, ¿cómo nosotros podemos ser funcionales afuera? Y cuando yo veía esa imagen y que el papá era el que tenía que servirle a la familia ahí, el Señor me ministraba que el sacerdote como cabeza y hombre del hogar es el primero que tiene que enseñar el servicio en la casa, demostrarle el servicio, poner servicios, decirle, mira, yo te voy a enseñar a servir. Y por ende, cuando ellos ven que los padres sirven en la casa, entonces los hijos también lo van a hacer, hermano. Entonces, muchas veces nosotros queremos tener un liderazgo afuera, un tiempo de servicio y adentro no lo servimos. Muchas veces tristemente se ve que estamos aspirando primero a un ministerio, a un llamado. Y cuando el esposo le dice a la esposa, prepárame un café a las 10 de la noche, no se lo quiere preparar. O que la esposa le dice al esposo, mira, mi amor, estuve cansada todos los días con el niño, sóbame mis pies, por favor. Estoy cansada. Entonces, nosotros no podemos prestar ese servicio dentro de la casa primero antes de ir a alumbrar afuera. Y el Señor hablaba mucho en mi corazón y me ministraba eso y me decía lo siguiente, antes de nosotros comenzar a servir afuera, tenemos que aprender a servir adentro. Y ahí se desata el ministerio del servicio, ya sea en el llamado o en el trabajo, donde quiera que usted vaya, si usted no puede servirle a sus hijos. Algo que el Señor me ministró a mí referente al servicio en la casa, y yo le digo a mis hijos, a mi hija personalmente, le digo, siéntense y es, mami, te ayudo a preparar la mesa, sí, le digo, pero yo les voy a servir. Y ellos se sientan, ella me pone los vasos, los cubiertos, el agua, todo, pero yo les sirvo. Y algo que el Señor me decía, yo le decía, Señor, que ya es tan grande que se sirvan ellos, y me dijo, no, sírveles tú a ellos, me dijo, porque el día de mañana se van a ir, lo que van a recordar es cuando su mamá les servía la comida. Ahora, si quieren un segundo plato, igual uno lo hace, pero en pequeñas cosas así, ya uno dice, ah, come lo que tú quieras, haz lo que se te dé la gana en la casa. Este, mi amor, pero me puedes hacer, es que yo quisiera un caldito de res. No, ¿qué caldo de res? Cómete lo que hay. Y estamos pidiendo una cosa, ah, pero afuera queremos servir. Afuera somos los primeros en llegar, afuera somos los primeros en hacer las cosas. Y discúlpeme, yo sé que no van a haber muchos amenes, pero ese es un tiempo de edificar, de que nosotros queremos ser siervos afuera, y antes de usted expandirse a un ministerio, necesita comenzar primero en su casa. ¿Cómo usted le está sirviendo? Usted como esposo, como hombre del hogar, ¿cómo le sirve a su esposa y cómo le sirve a sus hijos? ¿Cómo su esposa le sirve a usted como el hombre de la casa? ¿Y cómo la esposa le sirve a los hijos? Entonces tenemos que comenzar a desarrollar en casa primero el desarrollo del servicio antes de expandirnos. Si nosotros podemos servirnos en la casa, automáticamente el servicio nos va a salir fuera de, podremos ser útiles, podemos ser serviciales, y ahí es donde se cumple la palabra, como dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Sabe por qué Josué dijo mi casa y yo serviremos a Jehová? Bueno, porque él les enseñaba a ellos, era el servicio. Haga de cuenta que Josué dijera mi casa y yo serviremos a Jehová y se quedaron. ¿De qué habla mami? ¿De qué habla papi? ¿Servicio de qué? Si yo ni siquiera voy, no hago nada. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a trabajar un poquito primero, hermano, lo que estamos haciendo dentro del servicio, dentro de nuestra casa, compañera. Qué poderoso con lo que usted inicia, pastora, porque las enseñanzas de Jesús aplican para toda situación. Y cuando hablamos en un principio de diferentes empresas o diferentes ministerios u organizaciones, por supuesto que eso incluye la familia, porque de ahí parte todo. Y lamentablemente en la familia, con lo que usted hablaba, se ha establecido una filosofía errónea que le pueden llamar el machismo, que en algún momento podemos hablar de eso. De entonces cómo a lo largo y ancho del planeta, entonces acontece que se estableció la idea, y quiero hablar de los hombres, de que entonces el hombre tiene que ser servido y que la mujer es la que está completamente 24-7, tiene que estar ahí. Como un empleado. Exactamente. Y pareciera que ese es el orden y eso es lo que se ha creado, es un machismo. Entonces normalmente el hombre, como eso lo vio en su abuelo, eso lo vio en su papá, en su tatarabuelo, entonces él lo sigue reproduciendo. Pero eso es algo que va realmente en contra de lo que es ser un líder eficaz, porque un líder eficaz, precisamente como lo enseñaba Jesús, es el que sirve. Entonces si el hombre es cabeza, si el hombre es líder de la casa, definitivamente es el primero a servir. Porque muchas veces, y puede que usted haya entrado con eso para hablarnos a nosotros, porque muchos de nosotros tal vez servimos a raticos o tal vez nos sirvamos y estamos llamados a servir de manera más permanente, más continua. Porque es que el servicio, yo ahorita pensaba, pastor, a usted no le ha pasado en los bancos o muchas veces en algunos restaurantes, que hay doble puerta, es decir, hay una puerta y usted le abre la puerta a alguien, ese pasa, ¿y qué hace la otra persona cuando usted lo deja pasar? O le detiene la puerta final, ¿o no? Le abre a usted la puerta. Mi manager se ha visto en esos lugares donde hay doble puerta, exactamente. Entonces, ¿a qué voy yo? Que si yo le sirvo a una persona y le abro la puerta, ¿qué sigue a continuación? Y hay otra puerta. Esa persona me va a abrir la puerta. La siguiente, oh, sí es cierto. Exactamente. Entonces, ahí se aplica la ley de la siembra y de la cosecha. Lo mismo acontece. Yo siempre me acuerdo de eso. ¡Wow! Yo lo que siembro, cosecho. Cada vez que atraveso la doble puerta y le abro la puerta a alguien. Y hay alguien que le está deteniendo a usted. El que le abrí la puerta, él me termina abriendo la segunda puerta. Y yo termino adelante que él. Sí, es cierto. Entonces, eso pasa en el servicio en la casa. También, cuando yo sirvo, cuando yo siembro el servicio, yo automáticamente voy a terminar siendo servido. Y no precisamente por terror, porque muchas veces nos sirven, pero por miedo, muchas veces nos sirven por posición. Y realmente no. Muchas veces lo mejor es cuando nos sirven porque sembramos el servicio y porque realmente la persona en amor y en agradecimiento sirve. Entonces, lo que usted ha hablado es algo muy poderoso. ¿Cómo el servicio tiene que comenzar en casa? Exacto. ¿Cómo nosotros, hablando de los hombres, tenemos que dejar el orgullo? Porque es cuestión de orgullo. Es cuestión realmente de egoísmo. Entonces, de que simplemente por iniciativa propia podamos entonces tener un acto de servicio. Y decir, wow, voy a sorprender a mi esposa organizando cierta ropa, voy a sorprender lavando, voy a sorprender brillando ciertas cosas. Y yo pienso que no hay mujer que se pueda resistir a eso. Imagínate que una mujer venga cansada como que yo tengo que hacer todo esto y de repente. Cuando llega usted ya le ayudo. Ya está el hombre. Eso realmente es un batacazo contundente de liderazgo. Así que eso está por ahí. No tenía esa perspectiva del servicio. No la tenía ni pensada que íbamos a hablar de eso, pastora. Pero pienso que es importante porque nos ha hablado a más de uno a nosotros. Sí, yo sé que usted se iba a la línea ministerial y para allá vamos también. Pero es un punto muy importante. Sí, es muy importante. Que nosotros tenemos que entender que Dios, desde el principio, desde el huerto del Edén, hermano Juan Carlos, Dios estableció lo que es una familia. Entonces, el servicio en la iglesia es un reflejo de lo que nosotros vivimos en la casa. Entonces, hemos estado hablando diferentes puntos donde nosotros queremos ejercer un liderazgo, un ministerio y un llamado. Pero lo primero que se tiene que comenzar es en la casa. O sea, fíjese que aún mismo Jesús, ¿dónde partió el pan primero, hermano? Él lo hizo con los discípulos dentro de la casa y fue con ellos dentro de la casa. Y después de ahí, Él salió donde fue entregado. Pero también podemos ver en la historia de Marta y de María, donde Jesús llega a un hogar y Él llegó ahí. Y aunque muchos hablamos de que Marta estaba afanada, pero como quiera estaba ocupada para hacer algo para el Señor. Ella estaba afanada por servirle un plato al Señor. Y era parte del servicio también. Porque hoy en día se ve que ya, mire, gracias, Señor. Hoy en día, hermano Juan Carlos, ya se quiere ver solamente la parte de María. Que todo mundo agarra ese verso bíblico donde habla en Lucas, donde dice de que Marta afanada y turbada y María escogió la mejor parte. Perdóneme. Entonces ya, tristemente, hoy la gente nos estábamos yendo. Por eso es que yo no quise tocar primero el área ministerial, porque estábamos soltando la parte dentro del hogar. Hoy en día ya las personas estamos eligiendo para no ofender a nadie más la parte de María que eligió la mejor parte, que era orar, que era ayunar, que era estar a los pies de Jesús. Y eso está muy bien. Pero también no se nos puede olvidar que también la parte de Marta es necesario en la iglesia y en la casa también. Porque, oiga, ¿quién? A mí no se me quita nada porque el hecho que yo sea pastora, que sea profeta, que le dé una profecía a usted, que se cumpla, que ore por las personas y Dios haga algo, no quiere decir que yo llegando a mi casa solamente voy a llegar a orar y voy a llegar a ayunar y voy a leer la Biblia. Y claro, lo tengo que hacer. No tengo que llegar solamente a estar leyendo el libro. Y el cerro de ropa, ¿quién lo va a lavar? Y la cocina, ¿quién la va a hacer? Y preparar los alimentos y tener la casa organizada, ¿quién lo va a hacer, hermano? Entonces, hoy en día se está viendo mucho que nosotros estamos, nos ocupamos mucho de lo espiritual, pero descuidamos lo natural, que eso va de la mano. Entonces, Dios necesita personas que también tengan un balance. Necesitamos ser una María que ore, que clame, que reprenda al diablo cuando lo ve de lejos. Pero también a la Marta que mantenga el orden, dicen a la Marta que sepa hacer las cosas en el hogar, a la Marta que se dedique de la limpieza. Hoy en día, tristemente, ya todo mundo, en la iglesia específicamente, queremos ser solamente, y hablo del servicio, decimos, busqué la mejor parte y en los baños de la iglesia, ¿quién los va a limpiar? O es que yo solamente vengo a la vigilia a orar y entonces la grama de la iglesia, ¿quién la va a cortar? Ya la compañía está bien, pero el de la compañía va a recibir su recompensa. Decimos, no, yo también, yo ayudo a mi pastora en oración, en ayuno, sí, pero ¿quién va a ayudar a limpiar los salones de los niños? ¿Quién va a hacer ese trabajo? Entonces, nosotros nos ocupamos y nos enfocamos solamente en el área espiritual. Y repito, sin el área espiritual, sin la oración, el ayuno, la lectura de la palabra, no hay nada. Ahora, no vamos a poder llegar a ningún lugar, hermano, pero necesitamos esa área donde tenemos que ir de la mano. Ahora, si lo que le acabo de decir, lo llevamos y lo aplicamos dentro de la casa, hay hombres, hermano, y discúlpeme lo que le voy a decir a usted, me va a amar, pero hoy vengo a un modo como lo que Jennifer puso, bling, bling, bling. Tanto. Mire, hay personas o hay hombres que dicen, Dios me llamó a tiempo completo, te llamó a tiempo completo, ok, mi amor, te llamó a tiempo completo, pero dime, ¿quién le va a suplir a tus hijos? ¿Quién va a comprar la comida? O sea, hay un nivel donde usted tiene que ser sabio y ponerse a cuentas. Si Dios te llamó, pero también necesita hacer algo para que venga una fuente. Ahora, el que Dios llama lo sustenta, lo creo así, pero también lo sustenta. Y no va a estar usted acostado todo el día roncando, tiene que hacer un servicio para que usted pueda. Yo sé que el tema se fue del de donde nosotros lo traíamos planeado, hermano Juan Carlos. Pero entonces, nos ocupamos mucho de lo espiritual y descuidamos esa área natural. Hoy en día, desafortunadamente, podemos, yo he escuchado miles de casos, hermano Juan Carlos, lejos de aquí, fuera de allá, como dicen los predicadores, personas de que dicen, bueno, lo que pasa es que mi esposo o mi esposa se la pasa orando, leyendo la palabra, pero no cocina, no limpia la casa, desatiende a la niña, entonces, ¿en qué estamos? El servicio tiene que comenzar primero en la casa, en las cosas de la casa, y el reflejo se va a ver afuera. Entonces, usted no puede pretender decir, yo tengo liderazgo, tengo un llamado, pero hay un gigante, como le digo yo cuando lavo ropa, que a mí no me gusta doblar ropa, señores. Yo siento que es un principado que se levanta, pero lo tengo que hacer, porque me gusta, no, pero es una obligación que tengo. Ahora también tengo mi tiempo de oración de lectura de la palabra, pero cuando, mire, no me va a dejar mentir, Jenny, que es mamá. Pero a veces uno quiere orar, y uno como que, ay, pero es que tú abres tu ojo y ves la ropa que lavaste, y no es mentira. Sí o no, uno no se concentra. Entonces, los trastes, óigame, usted quiere hacer descender la gloria, dice, Jehová, desciende, Jehová, desciende. Y el cerro, y el bramido de las vacas, de las trastes sucio ahí. Entonces, tenemos que aprender en el servicio dentro del hogar primero y ocuparnos de lo natural, lo visible, lo que se ve, y después lo espiritual va a tener efecto. Por eso es de que hoy queremos tener efecto en muchas cosas. Y yo digo, no, yo me acuerdo que no me acuerdo si fue un culto que nosotros íbamos para Topica, a la iglesia, y a mí se me hizo fácil, y era un jueves, recuerdo, hace dos jueves. Y ya nos íbamos, hermano, y el Señor, dejaste los trastes a su Señor, pero es que regrésate. Y ya tenía unos segundos rápidos, lo lavé, entonces yo dije, bueno, me voy ahora. Yo me pude justificar, iba con el tiempo. El Señor me dijo, no, 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 no. Y le dije, Señor, pero es que yo vine a orar en la mañana. Sí, me dijo, pero tu responsabilidad es dejar limpia tu casa y dejarlo en orden. Yo dije, Señor, me reí como el chapulín también. También dejé el orden limpio y después me volví y fui a hacer las cosas del Señor. Entonces, hoy en día, nos hacemos los espirituales, decimos, Jehová, envía a un ángel que limpie, que cocine, que haga lo mío. Eso nunca va a pasar, hermano Juan Carlos. Y hace poco hablábamos, pastora, de un tema entendido en los tiempos, y eso hace parte, precisamente, de poder administrar los tiempos correctamente, porque muchos de nosotros, cuando se nos amontona el trabajo en la casa, o cuando se nos amontonan muchas cosas, uno llega a decir, Dios mío, pero ¿cómo le hago con tantas cosas? Son tantas ocupaciones, tantas áreas. Y precisamente, tiene que ver con la falta de administración del tiempo, porque hay momentos en que muchas veces el ocio, hay momentos en que muchas veces el ver un ejemplo. ¿A quién no nos ha pasado que tal vez, como ahorita el ejemplo que ponía pastora y hermana Jenny, el tema de la ropa? ¿Cuántas veces, entonces, no está la montaña de ropa, pero preferimos ir al celular y darle media hora, una hora, entonces, a ver cualquier cosa, o a ver televisión, o simplemente a no hacer nada, el ocio? Entonces, ahí es donde hay un desbalance. Claro. Entonces, ahí es donde ya se me juntó el tiempo, perdí el tiempo en cosas que realmente no me edifican, ni me sumaron, ni me restaron, ni absolutamente nada, y ya cuando me voy a dar cuenta, me agarró el tarde, se puede decir así, sí, me agarró el tarde, y resulta que, guau, es el tiempo, entonces, de, tenía que leer la palabra, tenía que orar, pero también tengo que lavar los platos. Entonces, ahí es donde el ser humano tiene que tomar una decisión, y es donde hay un desbalance. Exacto. Pero si entonces logramos pedirle ayuda al Señor que nos direccione, y que el Espíritu Santo agarremos al celular a ver cualquier cosa que no edifique, y que podamos entonces tener dirección y decir, guau, no, no, espérate, le voy a decir que no al ocio, le voy a decir que no, porque cada uno tiene que analizar, uno empieza a acostumbrar rutinas, y tal vez tú que me estás viendo puedes empezar a identificar un programa, puedes empezar a identificar, qué sé yo, o cualquier programa en el internet que tú le estás dedicando, ah, bueno, ahí está la aplicación de, de, que mide cuánto tiempo uno está conectado, entonces, esa es una buena señal, cuando uno se da cuenta de que uno está muy conectado en el celular, entonces, empecemos por ahí, tanto tiempo conectado en el celular, mmm, oye, increíble, y en qué momento yo paso horas de la semana conectado, a ver, déjame ubicar, oh, es que hay un, hay un programa por ahí que yo estoy viendo diariamente, a ver, ese programa demora media hora, ese programa no medifica nada la verdad, y esa media hora, si la multiplicamos por seis, ¿cuánto sería, hermana Jenny? Serían seis por tres, dieciocho, ciento ochenta minutos, vendrían siendo dos, dos horas, entonces, imagínate, dos horas, si le entregamos al ocio, y eso me estoy yendo bajito, porque es que nos vamos, dos horas, en dos horas, lavamos plato, en dos horas, recogemos zapatos, en dos horas, hacemos una cantidad de cosas, entonces, se trata de que se nos amontona el trabajo, y es donde tenemos que decidir, y entonces cometemos el error, el día que nos vamos por lavar los platos, entonces carecemos de lo espiritual, que es sumamente importante, ahora, cuando entonces vamos a lo espiritual, entonces también, se empieza a descuidar lo uno y lo otro, entonces definitivamente la clave está, es en la administración del tiempo, porque si hay tiempo para todo, el señor, el dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir, pero al mismo tiempo, decía que él se apartaba continuamente a orar, entonces el señor estaba aplicadito, en absolutamente todo, entonces tenemos que ubicar la fuga de tiempo, hay fugas de tiempo, tenemos que ubicar, y falta de interés también hermano, porque a veces uno se le infla la cabeza a uno, y uno, vuelvo y repito, y no, discúlpeme de verdad, que hoy no, hoy no es que no desayuné, ni tomé café, no, pero tenemos que entender, que en la mentalidad del ser humano, está esa área, nada más, que nos queremos ser solamente, muy espiritual, para lo que nos conviene, y a propósito, descuidamos, entonces, por eso el enemigo está destruyendo, tantos hogares hoy hermano, y muchas, hay un llamado, y hay un ministerio, todo el mundo nació con un propósito, todo el mundo nació, para un llamado específico de Dios, pero como usted dice, la mala organización de tiempo, pero ¿sabe por qué? Porque también no tenemos un interés, porque queremos unas cosas más que otras, entonces, si nosotros no tenemos amor, a lo que está dentro primero del hogar, ¿cómo usted podrá amar lo que está afuera? Entonces, tenemos que comenzar por el orden de Dios, que es comenzar, a ver las cosas, el liderazgo de los hijos primero, el llamado de los hijos, el llamado de los esposos, la esposa, y esta clase no, y este tema, no es como algo para, de matrimonio, pero por algo lo estamos tomando, mire, usted no puede creer más, en que Dios va a levantar, al hermano vecino, que a su propio esposo, usted no puede creer más, de que Dios va a levantar más, a su propia, a otra persona, antes que a su esposa, y eso es parte también, del llamado, del liderazgo del servicio, yo me acuerdo que, cuando años atrás, que mi esposo y yo, tuvimos mucha batalla, estoy hablando del 2013 señor, 2013, ya estamos 2023, ya varios añitos atrás, entonces, mi esposo me decía, es que tú te ocupas mucho, de las cosas espirituales, pero descuidas los naturales, y eso era ahí, donde yo tenía un gran fallo hermano, que yo, está bien como le digo, orar, ayunar, buscar a Dios, pero yo estaba descuidando a la niña, que en ese tiempo estaba chiquita, al niño también, la casa, o sea, todo era un desorden, y entonces, yo pensaba, y yo me enojaba hermano, y como este, el diablo lo está usando, como me va a decir, que yo deje de orar, es que él nunca me decía, deja de orar, sino que me decía, cumple con tus obligaciones, y cumple con el señor, y yo ya no hermano, ya, entonces dice uno, no, pero es que, me atacaba, se levantaba en contra mía, no es que me atacaba la mini, que se levantaba en contra mía, es que yo me iba en gloria, y llegaba el hombre del trabajo, y no encontraba que comer, entonces, Dios tuvo que procesarme, y enseñarme, que las cosas de Dios, tiene su prioridad, claro, pero también, como ser humano, como esposa, y como mujer, y como hombre de la casa, uno tiene que cumplir, con su obligación primero, para poder fluir, hacia lo demás, que uno tiene que hacer, entonces, parte del servicio, y ya cuando nosotros somos, como se dice, somos personas, que podemos, que mire, si nosotros, podemos servir, al esposo, al esposo, a la esposa, nosotros somos confiables, para que Dios, nos entregue un ministerio, porque, por eso le doy, le pongo mi ejemplo, porque no, porque no es, para que usted, se sienta atacado, sino que muchas veces, tenemos que aprender, o tener que irnos de boca, y aprender ese proceso, que el servicio, se comienza primero en casa, y ya cuando uno, reconoce esas áreas, hermano, entonces Dios dice, ok, califica entonces, para que yo le dé un llamado, porque ya sabe sobrellevar, la Biblia dice, si en lo poco eres fiel, en lo mucho, yo te voy a poner, entonces, cuál es la primera fidelidad, que tenemos que tener, el servicio en la casa, el servicio con los hijos, Dios mío, y Dios yo hablo, y Dios me habla, en mi espíritu, tantas cosas, entonces, el servicio en la casa, primero yo dice, espérate, yo veo que se llevan bien, yo creo que, veo que se organizan bien, yo veo que, en otro tiempo, no lo hacían, en otro tiempo, era un caos, entró en otro tiempo, eran un huracán, pero se dejaron moldear por mí, aprendieron el balance, en lo que es lo natural, y lo que es lo espiritual, ahora yo estoy viendo, que califican, para algo mayor, y muchas veces, es ahí, donde nosotros reprobamos, hermano, Dios diciéndonos, y usted cree, que yo estoy hablando, por hablar, es que alguien, Dios le está diciendo, óyeme, ya decidiste, hacer, o así, mire, nosotros cuando salimos, a predicar, hermano, yo siempre, cuando si voy a dejar, a los niños, siempre trato, dejarles su ropa limpia, sus cosas, dejarles su despensa, lo que tengan que comer, porque yo no me puedo ir, en gloria, y mis hijos sin comer, o sea, yo no puedo hacer una cosa, y descuidar, lo que está adentro, yo no puedo, al mismo servicio, y me acuerdo, ahora hay días, que uno no puede, que uno dice, cómo le hago, y hasta el mismo esposo, y entra la parte del esposo, no mi amor, tranquilo, no cocines, porque estamos haciendo algo, pero si yo estoy todo el día, sin hacer nada, y quiero un ministerio, y un llamado, entonces, no puede ser así, Dios no puede ser burlado, y los ojos de Jehová, contemplan todo, por eso hay personas, que se apartan del evangelio, y dicen, pero es que yo oro, 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 y Dios no me llama, oro, oro, ayuno, entro en vigilia, hago muchas cosas, sí, pero es que Dios está mirando, es verdad, estás orando, sí, estás ayunando, pero estás descuidando el área, donde tienes que ayudar en tu casa, y hacer las cosas en tu casa primero, yo no sé a quién Dios le habló, en breve abrimos la línea telefónica, porque vamos a orar, para que hoy, yo creo que alguien hoy, necesita reconocer, que si en esa área, he estado fallando hermano, yo creo que Dios puede intervenir, a mí no me da vergüenza decirle, yo pasé por eso, yo me iba en gloria, en poder, en autoridad, y mi casa toda tirada, pero qué linda, la hermana pastora, profeta Lidia Querubina, a sí mismo, para que alguien en mansedumbre, y con amor, puedan organizar casa, porque no se trata, de que usted mujer, o viceversa, de pronto si usted, con este programa, está diciendo, es verdad, Ramón no hace nada, es verdad, Octavio no hace nada, y lo viene edificando tu día, pero y verá que llega a la casa, y que tal vez usted vea a su esposo ahí, y lo levante a grito, y le diga sinvergüenza, holgazán, vi edificando tu día, y tú no sirves para nada, mira que yo, no, 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 así no se va a solucionar, exacto, yo pienso que alguien tiene que enamorir a casa, y mire, si usted, tal vez se está viendo, usted ya sea mujer, u hombre, un ejemplo, el hombre que ve eso en su mujer, o la mujer que ve, en su hombre, en este momento, antes de ir a reprenderlo, antes de ir a levantarlo a grito, ubíquese unas 10 cosas buenas de ese hombre, porque que las tiene, tal vez el hombre o la mujer, está descuidado en esa área, pero tiene fortalezas, entonces usted antes de sentarse a tomar un cafecito, usted diga, papi, mami, hoy hay noche de meeting, vamos a tener meeting, y llegue, y lléguese con un detalle, y lléguese con palabras de, afirme las buenas cosas que tiene ese hombre, que tiene esa mujer, dígale, papi, aquí tengo, unas medias, aquí tengo, qué sé yo, un chocolate que te gusta, quiero que hablemos, te hice un cafecito, y mire, quiero reconocer que tú eres un hombre, y empieza, oye, sé sabio a la hora de hablar, y entonces, ya de esto vamos a la llamada, hermanas, y en ese momento, ya luego vas a empezar a hablar, pero creo que necesitamos mejorar en esto, por esto, esto y esto, esa es una manera en la cual. Como yo que perdí los, las calcetines de mi esposo, no sé ni qué pasó, algún misterio que siempre se pierde, pero yo llegué y le dije, mire, no encontré el par que quería, por ahí te traje dos. ¿Usted cree que todo lo que dijimos es para ella? No, nosotros estamos impartiendo un tema, y Dios hablando, acuérdate que, ese día no quisiste hacer aquí y allá, entonces, créame de que, cuando uno sirve primero en casa, y no es nada mejor, hermano Juan Carlos, de tener, y crear un ambiente, dentro del hogar, y si usted, claro, uno se pelea a cada rato, bueno, hay situaciones, a cada rato van a ver, pero la cosa es uno arreglarse, y no quedarse con lo mismo, ¿por qué? Porque cuando hay una unidad, en la casa, bueno, a mí me gustó mucho la llamada, este varón valiente, y esforzado, que nos llamó, y nos dijo que, la esposa siempre le dice, ayúdame, oye, la mujer todo el día, cuidando a los niños, y lo que quieres, ayude, y a veces uno, está bien, como digo yo, usted tiene que orar, porque yo no estoy diciendo, deje de orar, no, pero ayude, y estoy segura, que cuando usted ayuda, a su esposa, o a su esposo, en cuanto llega a la presencia de Dios, rápido, ni batalla uno, para conectarse, porque usted ya sabe, que hizo lo que tenía que hacer, como yo decía, hermana, a veces yo quiero orar, y digo, ay la ropa, me está mirando la ropa, y yo arrodillado orando, quiera uno o no, hay veces estoy ahí, ahora hay momentos, donde le voy a confesar, yo estoy cocinando, y escuchando una música, y de repente, el Espíritu Santo, desciende, y me dice, deja, 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 apaga, apaga, yo suelto todo hermano, y suelto, apago la licuadora, apago, como usted la comida, media cocisión, y yo apago todo, y dejo que él me derrame, y hay veces solamente Dios, me dice, tírate un minuto, a veces la obediencia, cuántas veces, yo he dejado la comida a la mitad, y me tiro llorando, le digo, gracias Señor, y empieza a recibir, el Espíritu Santo, y me empieza a tocar, a ministrar, y cuando me doy cuenta, me dice, ahora continúa haciendo tu comida, y lo termino más rápido, que los demás días, porque también, el Espíritu de Dios interviene, pero también Dios, es un Dios de orden, y que conoce los principios, dentro del hogar, hermano Juan Carlos. Amén, definitivamente, es ser entendido en los tiempos, hay tiempo para todos, como dice Eclesiastes, todo tiene su tiempo, organizar bien el tiempo, y si en este momento, se balanceó un poco el hogar, pues es momento de comunicarse, de delegar roles, también es muy importante, delegar roles, de organizarse, de bueno, este día entonces, haz esto tú, este otro día yo, es cuestión de organización, yo pienso que nos hace falta, comunicarnos primeramente, porque muchas veces cometemos, el error de callar, y entonces, ese es un error, el segundo error, es que no nos sabemos comunicar, entonces, no es que nos quedamos callados, pero nos comunicamos, peleando, y entonces, así no, y la otra, pues establecer sistemas, yo pienso que sistemas, de organización, horarios, y todo va a estar bien. Eso es así, hermano Juan Carlos, así que, señores, estaremos trayendo otro tema, similares, así que, gracias por habernos acompañado, y miren, siempre trate, primeramente, haga un balance, primeramente, el servicio en la casa, y lo demás va a salir en automático, si nuestros hijos, nos ven servir, también ellos lo van a hacer, recuerden que los hijos, siguen la línea de los padres, entonces, esperamos que este tema, haya sido de mucha bendición, y recuerde el balance, hay que cuidar lo natural, sin descuidar lo espiritual, y hay que cuidar lo espiritual, sin descuidar lo natural, es bendecido.